A mi amiga, a mi mina querida, a Joaquín, a toda la familia de Luján Habían visto a una rubia por un negro parecer, como llora esa rubia por este negro y por su querer Como llora esa rubia por este negro y por su querer En el valle Andaluz brindamos hasta el cielo, rubia de ojos negros, cabellos de oro, labios de miel Rubia de ojos negros, cabellos de oro, labios de miel Que grita es como una flor, chapa canilla, te quiero amor No llores tendas, yo soy tu amor Ya no llores ni tú, quedes en el otro de mi corazón Te llevo rubia en el alma, alma, dentro de mi corazón Por tus cabellos de oro, rayos de fuego igual que el sol Por tus cabellos de oro, rayos de fuego igual que el sol Sé que me amas mi rubia, y que yo soy tu ilusión Soy tu negro querido, no llores rubia, nací pa' vos Gritemos al mundo entero, que nos amamos así a los dos Que grita es como una flor, chapa canilla, te quiero amor No llores prendas, yo soy tu amor Ay, la, 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 la Ya no llores ni tú, quedes en el otro de mi corazón Música